El arte de observar, yo estoy diciendo joven, esto es un proyecto que realicé hace algún año, tiene como un poquito más de un año, que justo queríamos saber con jóvenes de la universidad, pues cómo era este proceso de observar, nunca ninguno de ellos ni ellas había estado en un proceso electoral como observador, observador a muchos de ellos ya habían votado, algunos de ellos y de ellas era la primera vez que votaban, y aparte también se iniciaron todo este proceso para hacer observación electoral. Entonces hicimos todo este seguimiento para darles acompañamiento durante el proceso para que obtuvieran la certificación o el nombramiento como observadoras y observadores y luego pues hacer la observación del día de la elección y después pues a revisar qué habían observado, nos interesaba mucho tener su opinión y bueno pues el día de hoy pues es lo que traigo para mostrarles a ustedes como estas reflexiones que hicimos después de este proyecto. Para mí es muy simbólico porque justo los jóvenes votan, está medido en su primera elección cuando cumplen 18 años, van muy contentos a la urna, votan, pero está también comprobado que en la siguiente elección vuelven, pues ya no van. Entonces estamos como desde los institutos electorales, pues viendo qué es lo que sucede, por qué ese desecanto, por qué a qué le están prestando más atención, por qué ya no se decidieron a seguir votando. Y bueno, vuelven a retomar mucho más adelante las votaciones, pero es como ya hay evidencia que eso sucede y entonces es necesario pues saber qué está pasando con las y los jóvenes. Y bueno, vamos a ver.